Hace 5 días se confirmó la extradición de Rubén Oseguera alias El Menchito obviamente hijo de Nemesio Oseguera El Mencho líder del grupo narcoparamilitar cartel de Jalisco Nueva Generación y hasta muy rimbombante Alfonso Durazo pues lo da a conocer primero les debo la nota porque no se las había puesto tenía otras notas y pues la verdad se me pasó y se me pasó darla a conocer pero lo estoy dando compas porque dos de sus hijos pues detenidos por los Estados Unidos o sea uno extraditado y el otro este cómo se llama la hija pues fue detenida apenas confirmaron el día de hoy primero el día 21 de febrero dada a conocer esta nota a través de proceso el llamado secretario de seguridad y protección ciudadana Alfonso Durazo confirmó la extradición a Estados Unidos de Rubén Oseguera González alias El Mencho o El Menchito perdón hijo del líder del cartel Jalisco Nueva Generación El Mencho como parte de los acuerdos de cooperación entre ambas naciones al participar en la conferencia de prensa matutina del llamado presidente López Obrador en La Paz Baja California Sur funcionario explicó que la extradición fue resultado de una acción conjunta entre la fiscalía y la aprobación de la Secretaría de Relaciones Exteriores Durazo explicó que el proceso duró ocho meses y que El Menchito se encontraba recluido inicialmente en el penal de Tapachula, Chiapas y que lo movieron a Hermosillo, Sonora para concluir el proceso de extradición y entregarlo a las autoridades norteamericanas Durazo Montaño señaló que la extradición se iba a realizar días antes pero que la defensa del narcotraficante interpuso un amparo justo el día que lo iban a entregar por lo que fue el miércoles a las 12 del día cuando se llevó a cabo la audiencia que culminó con su extradición para las autoridades estadounidenses es un presunto criminal relevante en el sentido de haber introducido importantes cantidades de droga a los Estados Unidos todas las autoridades federales estamos al pendiente por eso dicen que están todos los días en contacto no quisiera decir que por esta acción hay una alerta en particular no, es que, bueno simple y sencillamente todas las autoridades estamos al pendiente todos los días de cualquier acontecimiento de carácter criminal abundó bueno, esa fue la nota qué bueno que fue corta porque la verdad esto ya ustedes lo conocen ahora les voy a dar a continuación la información de Jessica Oseguera la otra hija del Mencho que fue detenida en Estados Unidos por contrabando, drogas entre otras cosas que estaba haciendo en Estados Unidos y que se comprobaba y que se corrobora y se comprueba que Cartel Jalisco sí estaba en Estados Unidos ¿verdad? pero a ver y les digo pero a ver Estados Unidos nada más se hacía de la vista gorda el desgobierno de Trump ahora ya localizaron a la que es proveedora y parte de la plaza de todas las plazas ahí en Estados Unidos de este grupo narcoparamilitar según Carlos Álvarez del Semanario Z elementos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos la DEA detuvieron en Estados Unidos a Jessica Oseguera González hija del capo michoacano Nemesio Zeguera Cervantes alias El Mencho líder del grupo narcoparamilitar Cartel Jalisco por supuestamente estar ligada con el lavado de activos de dicha organización criminal y no digo que sea supuesta sí está relacionada la también hermana de Rubeno Zeguera alias El Menchito está enlistada por la Oficina del Control de Activos Extranjeros la OFAC del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos como propietaria de empresas ligadas al lavado de dinero por parte del Cartel Jalisco todas ubicadas allá en ese estado las Flores Cabañas en Clapalpa Mizu Sushi en Puerto Vallarta Once Black en Guadalajara perdón están en un total de 20 empresas fachadas que van desde tequileras cabañas para vacacionar restaurantes agencias de publicidad hasta empresas agrícolas en México la primogénita del líder del Cartel Jalisco de 33 años está acusada de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita además de que cuenta con una orden de aprehensión vigente ello consta en el juicio de garantías registrado bajo el número de expediente 38 diagonal 2018 ante el sexto tribunal unitario del tercer circuito por lo que las autoridades mexicanas podrían solicitar su extradición a México yo espero que no que se quede allá en Estados Unidos porque allá puede purgar condenas más largas que aquí en México Jessica Johanna Oseguera nació el 23 de julio del 86 y cuenta con doble nacionalidad estadounidense y mexicana es licenciada en mercadotecnia por una universidad de Guadalajara su madre es Rosalinda González Valencia alias la jefa y que supuestamente el departamento de tesoro la tenía ya como parte de este grupo criminal la detienen y pues la liberaron pues ustedes ya saben cómo está el asunto y que además es hermana de los Queenies del cartel del famoso cartel de los Valencia en Michoacán y que todavía siguen proliferándose a escondidas y que buscan apoderarse también del cartel Jalisco detenida en mayo del 2018 en Zapopan como se los mencioné por elementos de la CEMAR ya que contaba una orden de aprehensión en su contra por operaciones de recursos con recursos de operación ilícita sin embargo seis meses después fue puesta en libertad sin embargo en la misma orden de aprehensión que se liberó contra la jefa incluía la detención de Jessica Johanna por ello ambas se encuentran amparadas en un juicio de garantías concedido por el magistrado Isidro Abelar Gutiérrez acusado presuntamente de recibir sobornos del cartel Jalisco y quien fue detenido el 22 de noviembre del 2019 por agentes de la Fiscalía General de la República el magistrado había sido suspendido de su cargo en mayo de ese mismo año sin goce de sueldo por la Judicatura Federal el cual a través bueno el Consejo de la Judicatura Federal a través de un comunicado señaló que el imputado fue trasladado a la Ciudad de México en mayo del 2018 el magistrado fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por posibles vínculos con cartel Jalisco por un supuesto lavado de dinero de forma casi simultánea la Unidad de Inteligencia Financiera anunció que congeló las cuentas de Abelar Gutiérrez a quien le detectó depósitos por más de 70 millones de pesos que no coinciden con los ingresos que percibían el Poder Judicial de la Federación además de Jessica Johanna y su madre este magistrado también benefició al Menchito a quien exoneró de delincuencia organizada y lavado de dinero los tíos de la hora detenida los Queenies son considerados el brazo financiero del cartel Jalisco y en 2015 la DEA los calificó como el cartel más rico del mundo pues sí los Valencia se mueven por todos lados compas esa gente es peligrosa hasta también se hace pasar como activista ya ustedes saben por dónde está el asunto ya no voy a abundar en ese detalle lo importante es que se hagan estas detenciones y que poco a poco vayan a la captura del Mencho porque si no imagínense las cosas que van a empezar a pasar pero no solamente la del Mencho que vayan por todos los líderes de los otros grupos ojalá que así se hiciera también en México compas pero ya saben que aquí en México ¿qué hacen? pues los liberan en fin ahí lo tienen al hijo y a la hija del Mencho pues ya detenidos en Estados Unidos ¿acaso encubrirán a su padre? ¿será nada más para tapadera? ¿o realmente pues si están detectando ya para la captura que va a ser una de las capturas más importantes parece ser que en este año si es que se llega a dar el de Nemesio Ceguera el Mencho y ojalá no se haga show y que se haga como se debe el proceso ¿para qué? para que se quede de por vida encerrado y también que de paso pues ya se lleven a los demás al Mayo Zambada a los del cartel de Tepito a los de los que andan en Guerrero Los Rojos los de Los Etans el cartel del Noreste pues es que ¿cuántos no? y aquí en México pues la justicia ustedes ya saben cómo es en fin ahí se los dejo saludos compas ¿cuántos no? 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 Gracias por ver el video.